Acá. Solicitudes de anolas de Beto. ¡Vamos, eh! Carrera, estoy con Fedeval. ¿Me podés hostear? Carrera, hosteame. Estoy con Fedeval. Estoy con Fedeval. Hosteame. Estoy jugando el LOL con Duco. Hosteame. Estoy con Fedeval. Hosteame. Carrera, estoy jugando el LOL con el Duco. Hosteame. Estoy con Fedeval jugando COD. Entré a mi stream. Bueno, estaba con el Virgo de Fedeval. Solo quería que entren viewers a mi stream. Sorry, bro. Está bien, ¿eh? Perfecto. Rechazar. Chupame bien los huevos. Vos, Fedeval y Noelia Pompa. Rechazar. Hola, rey. Es un amigo. Bardeenlo, please. Tenés que ver la monja. La monja. La monja. ¿Cómo se dice si no se dice poseyó? ¡Scriammer! Se escapó Anabel. Me bañaron sin razón. Nunca lo bardié ni nada. Y de la nada entro un día al stream y estoy bañado. Bueno, eliminated que no para de bañar gente sin razón alguna. A ver este. Me mandás un saludo diciendo que sos un amigo mío. Bañame, puto, 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 puto. Si no me bañan, puteo. Aviso. Aviso. Mod, gordo forro. ¿Por qué avisar? ¡Banenme! ¡Baniame! ¡Baniame, gay! Gordo, trastornado, puto, concha, palermo... ¡Eh! No, esto no se lee. Mod, putos. Yo avisé. Hola, YouTube. Mandame un saludo como si fuese mi amigo. XD. Decí que Bestia Gal 3.0 es un crack también, please. Es un amigo mío, ¿eh? Sos crack. Y Mod también era para que me leas. Estás pegado y no lees a todos. XD. Te amo. Please desbañame y mirá la batalla de papu y de toquejo. ¡Qué chabón random, boludo! ¡No puede ser, amigo! Bueno, ¿qué hacemos con este? ¿Se lo sacamos o se lo dejamos? ¿Ban o un ban? Ustedes deciden. ¿Dejalo bañado por tonto? ¿Sí, no? Rechazar. Dejale un problema al resto. Fraca. Give a something problem for rest. Le hace. Retardo. Rechazar. Bañame la concha de tu viaja. Bañame carrera en Anodown. Bueno, quería aparecer en los reques un ban. Y seguro en el video de YouTube que siempre los miro, carrerita. Bueno, abrazo. Te amo, Anodoro, troro, 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 troro. A este se lo... ¿Qué hacemos con este? Rechazar. A ver, ¿este? Uy, este tiene todos los problemas, ¿eh? A ver. Se me escucha. Hola, hola. Va, 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 ve, 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 ve. Ja, 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 ja. Me gusta el pepino. ¿Y a quién no le gusta? Hola, 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 hola. No, man, el gritito este salió del alma. Siempre andamos activos. No, no pongas música. Estoy con el parlante. Se va a despertar mi tío. No pongas música. Que estoy con parlantes. Va a venir mi tío. Chiste muy nuevo. No, 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 no. ¿Qué hiciste, chinchulín? Sí, 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 sí. No, chinchulín, ¿qué hiciste, chinchulín? No, reputa la vieja trola esa. Vetame, 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 vetame. Manga de trolos, carreguey, trolo. Hola, carreguey, te chupo todo. Lo hice porque estaba aburrido. Carregue, bebeto, bello, besitos en la cola. Desbanéenme, please. Desbanéenme. Gracias por desbanearme. Te veo en el chat. No, me ves un carajo raro de mierda. Bien. Va, va, va. Bu, bu, bu. Aye, aye. Ja, ja, ja. Que Dios lo bendiga. Baneame, gordo, puto. Baneame, trolo. Paso link, puto, puto. Era para que me banees. Yo te quiero. Próxima tontería y te quedas sin chat. Voy a arrancar por los más viejos. Tres si se recogen a esa chabona. Cinco si quieren que cojan. Seis si quieren escena de sexo. Cagó la escena de sexo. Este es el termotanque de leche. ¿Sabés cómo la coja esa? Carre, la concha de tu mamá. La reputa, la puta, la puta número de WhatsApp de carrera. No sé de dónde habrá sacado este número. No tengo ni idea. Posta que no puedo creer lo virgen que era. Me arrepiento de haber hecho eso y pido desde el corazón perdón a carrera. Aunque no me desmanee, no voy a parar de ver a Carre porque lo amo. Perdón, Carre de corazón. Bueno, rechazar. Ok, seguime mirando. Forwi, cambiate la remera, sucio de mierda. Cambiate la remera, Forwi, sucio de mierda. La tenés tatuada. A este lo habrá bañado Forwi, claramente. Dale, Carre, era un chiste. Está bien, tenés razón. No se la saca ni de onda. ¿Cómo andás, papi? ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda, padre? ¿Número de pimpe? No es el número de pimpe. Si me lo pueden sacar, porfa. Y no, papi. Ya está. Está juguete, Negri. Y no, boludo. Pero ¿cómo va a ser eso, boludo? Está malo, está muy malo lo que hizo este chico. A ver este. El del medio salto, pelado gato. Joda, Forwi, sos re capo. Hola, me equivoqué. Solo hice un chiste. Y puse que era re capo después. Y lo de mentiroso también es chiste. Es obvio. Que lo cuente es verdad. No creo que invente. O sea, es obvio, chicos. ¿Me lo sacan? Gracias. No volveré a realizarlo. Voy a ver, se lo voy a sacar. Obvio que te lo saco. O sea, es obvio. Ay, amigo, me dio ternura. Siento que es un nenito todo cheto. Culo, 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 culo. Yo, yo, uh, uh, uh. Carre, la tenés re chica. La tenés re chica. ¡Carre! Ah, mirá. Van lo baneó con razón. Es un topo, vive bardeando y se cree re vivo. Ja, ja, ja. Amigo, lo dije jodiendo. No sean gatos los mods. Me molesta que digas verdades en mi stream. Estos pocos centímetros de pija me los dio la vida. Y no me gusta que me discriminen. Bien. A ver este. Carre, banenme. Quiero ver qué onda. Bueno, primero que nada, re atento en los mods. Porque apenas lo puse me bañaron. Solo quería ver qué aparecía después del van. Así que bueno. Ya si me desbanean, repiola. Y si no me desbanean, repiola. Rechazar. Razón. Dos puntos. Es como querer averiguar qué hay después de la muerte. No podés volver. Saludos. Pato Cabrera. Carrera, sos nefasto vos y tu stream. Posdata, no me banen. Es solo un comentario. ¿Alguien me explica la lógica de este tipo? O sea, ¿alguien me la explica? De verdad, pregunto. Moderador, chupame la pija. Nefasto este canal. Ja, 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 ja. ¿Qué hacemos? ¿Se lo sacó? Es solo un man. No se lo saca un carajo. Carrera, hijo de mil puta. Callate que está todo armado. Dejá de tomar paracetamol. Fue un chiste. Manga de tibio. Están todos jodiendo con lo mismo. Está bien, se lo vamos a sacar, pobrecito. A ver este. ¿Qué pasó? Sofía Arias, me querés chupar la pija. ¿Por qué se descarriló así, amigo? Venía tan bien. Sofía Arias, me querés chupar la pija. Grax, igual disculpá. Puse niá. Pero estuvo mal lo que hice. Perdón igual. Estuvo muy feo lo que hiciste. Qué hijo de puta, boludo. Hay cada uno. Dale, padre. Callate, pendejo idiota. Hola, carra. Buen día. Te explico. Fue un momento de furia en el cual no controlé mis impulsos. Supongo que hizo poner no. Si me sacaría el van, te agradecería. Adjunto explicación. Estábamos viendo una peli y bueno, Zayna no se callaba. Y me enfurecí, al igual que vos. Que lo bardeaste por no callarse. Nada, eso. Si me sacás el van, todo bien. Si no, voy a seguir viendo el stream igual. Pero si en el chat es medio paja. Pero bueno, que tengas un buen día, cayerita. Ah, amigo. Este se lo merece. Tenés razón. Zayna tiene sida. Bien. Joaco, quédate en tu casa, la concha de tu madre. Lo decía con buena onda, che. Bueno, está bien. No insultes más. Claro, carrera. Invente. Full armado esto. Gente, ¿cómo se van a creer esto? Re fanson. Lleno de petes. Repete lo que se crean. Re fanson. Muestro el clip, así subo The Viewers. Repete eso. ¿Qué le pasa? Está re enojado, amigo. Encima venía re bien. Me venía mirando, boludo. Hola, por favor. ¿Me podrían sacar el van? Sé que estuve mal. Y no lo quise hacer con intención de insultar a nadie. Solo opiné de algo. Espero que me puedan desbañar. Por favor, gracias. ¿Qué hago? Se lo rechazo. Me trataste de Chao Carrera. Y eso no se perdona. Chao. ¿Me bañás? ¿Me bañás? Sos malísimo streameando. Porque soy a Cheo. ¿Qué? Por raro. ¿Por qué sos tan lindo? Y nací así, brother. ¿Qué querés que haga, boludo? Hola. Ja, 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 ja. Oli. Shh, shh. God, no, carré. ¿Cuánto me dices? God, no, malardo. Uf. ¿Por qué sos tan lindo? Ah, ja, ja. Shh. Ja, 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 ja. Y si tenés una cara de pajero. Porque sí. ¿Qué hago con esto? Que no se entiende ni un poco. ¿Se lo saco? Porque sí. Thanos, Thanos. Tú, 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 tú. Pau, pau. Amigo, ¿por qué me pones nene de 5 años? Mirame el stream, boludo. O sea, ¿entienden lo que hizo este chabón? Thanos, puto. Thanos, Thanos. Nashi. Followage. Página. Feliz día. Followage. Tú, 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 tú. Pau, 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 pau. Y pasa esto que no sé qué será. A ver. ¿Qué? Qué hijo de puta, boludo. Carre, sacame el van. Mandé un culo y me bañaron al toque. No me dieron una advertencia. Porfa, y aguante vos, carre. Sos un tarado. Lindo culo igual, ¿eh? Lindo jete, ¿no? Por fin puedo volver a tu chat. Después de que tus moderadores me bañaran dos cuentas sin razón. Uy, qué ganas que me embarace el carretera. Carre, sos nefasto. Carre, sos nefasto. ¿Qué? Cierren el orto, guachini de mierda. ¿No saben lo que es la joda? Hijo de puta. Uf, qué asco de moz, men. Baneado de vuelta. Sin razón. Y si tengo razón, men. No puedo comentar ninguna boludez. Por culpa de esto, chupapija. Ya en la segunda cuenta que me bañan sin razón. Carre, si ves esto, tu moz suena un asco. Y bueno, men. Tranqui. Relajá un toque, men. Alto pete sos. Sos alto pelotudo. Boludo pelotudo. Alto fracasado. Lo estaba haciendo para que me bañen a propósito. Aguante el carre. Chao. A ver este. Uy, este sí tiene los verdaderos problemas, ¿eh? Analicemos a este chabón. Entra por primera vez al stream. ¿Cómo te llamás? Ni hola. ¿Cómo te llamás? ¿Cuándo vas a ir a Bahía Blanca? Hola. FFFFFFFFFFFFFF. Amigo, no tienes en... Dale era una joda, Carre. Porfa. Desbaniame. ¿Cuándo vas a venir a Bahía? Ay, qué insoportable. Lo voy a desbaniar, boludo. Qué insoportable sos la re... Dios mío, boludo. Qué denso. A ver este. Santidad, jugás como el horto. Dije una verdad. No sé por qué me bañaron. Jaja, Santidad, gobierno. Yo sé que Santi está medio washel. Pero no es motivo para insultarlo. Eh... Arroba la loca pony. Puta. Era para ver si están atentos los moderadores. No quise insultarte. Con todo respeto te lo digo. Bueno, traten de portarse mal. Así los banean y me dan contenido para... Para anulaciones de ban. Jaja... El tiempo me juega, me deja morir. Ya... Ya... Ya no puedo más mentirme. Ya... No quiero sufrir más. Jaja... It for free. Ya... Ya... El tiempo me juega, me deja morir. Ya... Ya... Ya...